Bueno Eva, contame cuál es tu situación actual. Yo lo anoté en la escuela 19 y ahora revisé y no hay pacaje. No está en la lista mi hija. Y no sé qué hacer, estoy desesperada. O sea, hoy 25 de febrero. Hoy 25 de febrero. Todavía no sabés dónde va a ir tu hija. No tengo solución. Y tu hija es un caso de ingreso directo. Ingreso directo. Y en la supervisión te dicen algo. Me dijo que tengo que esperar una semana. Me mandé, reclamó y me dijo que tengo que esperar una semana. O sea, hoy no sabés. No sé si se queda. Si se queda, si está en el barrio, si lo mandan a algún lado. Y como vos hay muchos casos de madres con el mismo... Hay montones. Hay montones chicos que no tienen vacantes. Que no tienen vacantes y no tienen vacantes. Y siendo, teniendo hermanos y siendo del mismo jardín, de la misma escuela. Sí, sí, tiene hermanos, hermanas, todo. Bueno, muchas gracias por tu... Gracias a ustedes. Hasta luego.